Aburrida Aburrida Me desperté esta mañana Tendiendo la misma cama Donde anoche me aburría Aburrida Así, sin penas ni glorias Recorrí la trayectoria De mi casa a la oficina Aburrida De lo mucho que he pasado De la gente que he encontrado De la envidia Y las mentiras Aburrida De la casa y la cocina Del trabajo y la vecina Y hasta del mismo marido Aburrida Aburrida Me fui de nuevo A la cama Para despertar Mañana Seguramente Aburrida Seguramente Aburrida Seguramente Aburrida 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 Aburrida